En el tercer día de campañas electorales, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, visitó Coahuila y Durango. En Coahuila destacó que de ganar el próximo 1 de julio, su gobierno dará un apoyo efectivo al campo mexicano y sus actividades productivas. En Durango, se pronunció por el respeto a los gobiernos extranjeros y señaló que en caso de que el presidente Donald Trump lleve adelante su propuesta de usar al ejército en la frontera, se realizaría una cadena humana pidiendo la paz y el progreso. José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, viajó a Sinaloa donde dio a conocer el programa Avanzar Contigo, que será el eje central de su gobierno y principal compromiso para garantizar el acceso de los derechos de los mexicanos. Afirmó que su propuesta es hacer de México una potencia. Sobre la propuesta de militarización de la frontera norte por parte del gobierno de Estados Unidos, el candidato consideró que de ser así, sería un agravio inadmisible para el país y llamó a que mejor se detenga el tráfico ilegal de armas. En Tamaulipas, el abanderado de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, señaló que de ganar la presidencia, su prioridad sería recuperar la seguridad en ese estado. A través de un comunicado publicado en su página oficial, Anaya explicó que crearía una nueva estrategia de seguridad para recuperar la paz y tranquilidad. Tras reconocer la vocación agropecuaria de la región, también se prometió recuperar la competitividad en la frontera. La candidata independiente Margarita Zavala, en su gira por Guerrero, dijo que devolverá el crecimiento económico a Ciudad Altamirano y la seguridad a la región de Tierra Caliente. Añadió que castigar a los delincuentes es una de las principales diferencias que tiene con respecto a otros candidatos. Para ello, propuso profesionalizar y duplicar el número de elementos de la Policía Federal ante la inseguridad que se vive en el Estado. Asimismo, detalló que priorizará la reducción de los feminicidios y la desaparición de menores. Notimex Notimex